Evaluación diagnóstica de habilidades lectoras. Indicaciones para el acceso en línea. Para trabajar debes contar con una computadora con conexión a internet y con el navegador Mozilla Firefox. Puedes descargar este navegador en www.mozilla.org-es-mx-firefox-new. Para acceder al programa debes tener los siguientes datos. Dirección web. Por favor introduzca la clave de la escuela. Psicología 2013. Sin P y sin acento. Todas ellas en minúsculas. Escuela. Facultad de psicología. UNAM. Grupo. Seleccionar en el que estás inscrito. Alumno. Seleccionar tu nombre. Contraseña. Número de cuenta. Si tu número de cuenta comienza con siete, ocho o nueve, se les antepone un cero. Recuerda que tu número de cuenta es de nueve dígitos. Trabajo en la plataforma. Programa tu sesión, la cual te llevará aproximadamente dos horas. Si no estás habituado a leer en la pantalla de la computadora, organiza el tiempo que ocuparás. Puedes dividirla en dos sesiones y descansar. Es muy importante cerrar la sesión de trabajo de manera correcta, dando un clic en el botón rojo. Considera que para cerrar la sesión deberás terminar el ejercicio en el que estés trabajando. El botón aparecerá una vez que lo termines. Si no te sales con el botón rojo, el programa considera que tú aún estás en la plataforma. Si durante las sesiones se presenta alguna falla técnica como pérdida de conexión a internet, se va la energía eléctrica o se cierra la ventana del navegador, entonces deberás esperar de cinco a diez minutos para intentar reanudar tu sesión. Si pese a tu espera no logras conectarte, comunícate con la coordinación de tutoría enviando un correo a tutorespsicologiounam.com. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet, el programa puede presentar lentitud al contestar algunas evaluaciones. Por esta razón, te pedimos que des un clic en la respuesta correcta una sola vez. Y espera a la retroalimentación por parte del programa, ya sea que te indique que es correcta o incorrecta tu respuesta. Si das más de un clic, el programa lo interpretará como respuesta a las preguntas siguientes y a ti te dará la impresión de que se saltó las preguntas y no pudiste contestar. No te desesperes. Gracias. 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 Gracias.